En Santo Domingo la tarde se nos cae encima. Me reencuentro con las dos hermanas de Anájera. Nos alegramos, saltamos, nos abrazamos. Me conocen vistiendo la locura del entusiasmo, única túnica del alma. Me preguntan que dónde me he metido. No me habían visto y habían estado buscándome. Salomón parecía un poco embelesado. Se lo presenté a las hermanas. Sofía también me buscaba. Quería seguir divirtiéndose. De Yosu tampoco iba a librarme de forma tan sencilla. Subía a por mí. Creía que había aceptado su ofrecimiento y que iba a recoger mis cosas. O puede que solo quisiera ponerme en un pequeño aprieto. Yo sabía cuáles eran mis planes. Volver a visitar la catedral con las hermanas y descubrirles el pozo. Pero con Yosu hablé de la India, país que le fascinaba por quitarle hierro al asunto. Y un peregrino suspiró al oírnos. Válgame el santo Cristo. ¿Cómo está el patio? Las hermanas están que abren mucho los ojos. Por lo que ellas mismas presencian. Observan, ven. Bromeamos acerca de ello y nos reímos mucho. Le echamos la culpa al agua para los rizos. Si es que otra explicación no tiene, les digo yo.